Laura, tengo una pregunta. ¿Sientes que te afectó en algo ese altercado ahí que tuviste con Leo en la presentación? No, la verdad no, no. No porque yo lo entendí y pues él entendió también mi punto de vista. Él veía que yo no estaba cómoda en los ensayos, yo no estaba tan cómoda y eso se sintió, ¿sí? Porque era de que la canción era bajita y yo estaba en una canción de un género que yo le tenía mucho miedo porque es un género difícil de convertir. Pero pues yo lo entendí en su punto de vista cuando me dijo que yo cambié las cosas a última hora. Pero él también entendió mi, mi, como mi, mi, como mi angustia, ¿sí? Y pues ya todo se arregló. ¿Es una cosa? ¿Cómo? ¿Y me duele el alma? ¿Desiste? ¿O sea, una subida y una subida? No te preocupes, a ver, yo te repito, ¿por qué no me lo comentaste ahí cuando estamos de hoy? Me llené un poco de ira fue porque se supone que de pronto habíamos ensayado algo y ahorita que estamos en todo el sexo me sale con otra cosa que no habíamos ensayado, entonces estamos mal. Faltó comunicación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es egoísta? No. ¿Eso es egoísta? No, tú eres una excelente persona. ¿Cómo yo no soy egoísta con nadie? No vale la pena que estemos peleando por esto, aquí nadie es más que nadie, aquí todos tenemos talento, todos lo hacemos bien, lo que faltó fue comunicación. Pero las cosas se hacen como son, ¿me entiendes? Uff, te amo. O sea, eso es como, pues decir, eso es como tener unas bajo la manga, ya me entiendes. ¿Sabes ese tipo de cosas por qué pasan a veces? Porque hay amor. ¿Será que se gustan? No. Téngalo en cuenta, no lo descarte, que esas cosas así empiezan, así empiezan. Yo tengo mi monedito para allá. Espera que la calenté, perdón por ser imprudente. Dispárame, dispárame, nunca me verás caer, soy de titanio, nunca me verás caer, soy de titanio. Lo hiciste muy bien, felicitaciones. Gracias.